Hola a todos chicos y chicas, como podéis ver tengo sobre la mesa la nueva colección Fluid Light Pack de Nike, estamos superando el primer cuarto de temporada y como suele ser habitual, con el inicio de la Champions, con el inicio de la Copa del Rey, de la Europa League, llega el momento en el que Nike y todas las marcas, pero en este caso estamos hablando de Nike, saca una revisión de color de sus principales silos, así que vamos a ir hablando punto por punto de cada una de las botas para que conozcáis la nueva combinación de colores que la marca americana denomina Fluid Light Pack. A primera vista lo que más llama la atención es el linkeo de colores, ¿qué significa el linkeo? Pues que dos de los silos están unidos entre sí por colores similares, podemos ver que Mercurial y Hypervenom tienen una combinación de colores muy similar, mientras que Tiempo y Magista tienen una combinación de colores que también es no idéntica, pero sí muy parecida entre sí, para que haya ese link, esa unión de color. Sabéis que no nos gusta unir botas por posiciones ni mucho menos, pero sí que quizás son las botas un poquito para los jugadores más creativos, más de centro del campo para atrás, como puede ser Magista y Tiempo, mientras que las botas de los jugadores más ofensivos, los jugadores que están de medio campo para adelante, los que buscan velocidad, regate, cambio de dirección, tienen su propia combinación de colores. ¿Características técnicas de estas botas? Bueno, pues poco puedo decir que no conozcáis ya, porque es una continuidad de generación, no hay ningún salto, sabéis que la última que saltó fueron Magista y el modelo de Mercurial. Hypervenom está ya viviendo sus últimas combinaciones de color, pronto, pronto veremos una generación nueva, pero todavía estamos en la generación actual que ha evolucionado un poquito con este nuevo acabado del Nike Skin. Características técnicas, se me movió del tema. Mercurial Superfly, bota pensada para los jugadores veloces, bota muy muy ligera, fabricada totalmente de Flyknit, con el acabado Nike Skin muy muy finito por delante y en esta ocasión con 3D para tener mejor toque de balón y las características principales se nos van a la zona de la suela, ya que si lo queremos es correr mucho, la suela es la que nos va a soportar esa velocidad. Placa de pebas y nylon, desaparece la fibra de carbono para conseguir un poquito más de adaptación al pie. La placa está moldeada, es una placa en 3D que se va a adaptar, no es una placa plana como hasta ahora y los tacos todos orientados para darnos tracción a máxima velocidad y eso que esta es la SG Pro, la que lleva tacos de aluminio. Hypervenom, la principal característica es el nuevo acabado del Nike Skin, el acabado de la primera generación que tanto echabais de menos para tener más grip con el balón, es un acabado como podéis ver en 3D y si nos vamos a la suela, la característica placa bífila de pebas y nylon, una placa que nos va a permitir hacer cambios de dirección, es una placa con una inserción en la zona media para poder hacer cambios de dirección y que la zona siempre esté estable y la bota pegada al pie. Tiempo para jugadores clásicos es quizás la tiempo más moderna de todas las generaciones que han salido porque apenas hay costuras por toda la zona exterior y lleva un esqueleto interno que hace la función de retén, de soporte, piel de canguro, piel natural, se va a adaptar a nuestro pie, colores cada vez más llamativos y terminamos con Magista Obra, una de mis botas favoritas de la generación, es una versión bastante continuista de la primera generación de Magista pero donde se han implementado los puntos de contacto con el balón, mucho más relieve en las zonas que principalmente entra en contacto con el balón y menos relieve en la zona del Flymeet, en la zona que está más de soporte, de ajuste al pie. El Dynamic Fit alto, la característica principal de Magista es un buen toque con el balón y sobre todo esa sensación compresiva que generan las botas fabricadas de Flymeet. Una sorpresa que siempre nos preguntáis, vamos a hablar en esta ocasión de los guantes Vapor Grip 3. Siempre nos preguntáis en los vídeos por qué no hacéis análisis de los guantes de Nike. Bueno, pues no hago análisis de los guantes de Nike porque llevan sin evolucionar desde el año 2010. Estamos hablando de 6 años donde ya hicimos en su momento reviews del Vapor Grip 3 y no tendría nada nuevo que decir. Los voy a enseñar porque siempre me preguntáis por ellos. Como es un vapor, está linkeado con el silo de ataque, con Mercurial y con Hypervenom y las características principales es mucho látex en la zona del dorso, es un látex natural, un látex de gama alta, textil transpirable en la que forma el cuerpo del guante y se asoma por la base y por el pulgar y las características principales están en la palma. El látex contact es un látex alemán, un látex de gama alta con un corte flat en los dedos centrales y el corte Grip 3 en los dedos índice y meñique. Un corte que envuelve tanto el pulgar, o sea, el índice como el dedo meñique por la zona de dentro para que cuando cojamos el balón, que siempre separamos un poquito estos dedos, haya grip por esta parte de la mano. Envoltura muy grande del pulgar y luego pues una muñequera elástica clásica con tres puntos de fijación de velcro. Dos pequeños en la parte primera y el velcro principal en la parte final. Chicos, chicas, ya conocéis Fluid Light Pack. Unas botas se van a tener pleno apoyo en campo. Si estáis viendo partidos ya veréis que los principales jugadores, por ejemplo, Ronaldo con Mercurial, Neymar con Hypervenom, Piqué con Tiempo o Andrés Iniesta con Magista ya las están usando. Si las queréis conseguir, pues podéis pinchar en este enlace, acudiréis a nuestra ficha de producto y aquí podréis ver muchas cosas. Por ejemplo, vais a poder ver el precio, que siempre nos lo preguntáis. Vais a poder comprar la bota, vais a poder ver el resto de gamas. Siempre nos decís cuántas veces, ¿por qué no hacemos reviews de botas de gamas medias y gamas bajas? Pues si vais aquí vais a ver en nuestra ficha de producto todos los análisis completos. Y como siempre recordad que hacemos envíos a prácticamente cualquier lugar del mundo.